¡Suscríbete! Cine, artes escénicas, tendencias, innovación y música de todos los estilos. Radio 3. Un lugar sin algoritmos. Para personas con criterio propio. Radio 3. Un lugar único. Esta semana especial primera entrega del Vox Festival de Santiago del Compostela. Fluido Rosa. La madrugada del domingo al lunes. 2 a 4 en Radio 3. En blog.rtve.es. Y recuerda que luego a las 11 ya se esfinde en Radio 3. Eres lo que escuchas. Radio 3. Radio 4. La libélula. Radio 4. La libélula.